Buenos días amigos, desde el Ayuntamiento de Mazcuerras estamos aquí, vamos a empezar a hacer las morcillas y los voronos. Estoy en casa de Víctor Puente, que está aquí con vecinos del pueblo, que le están ayudando, que le vamos a ayudar a elaborar estas morcillas. Fijaros qué día más hermosísimo nos ha salido hoy aquí en la cabecera de la reserva del Saja Besaya. Así que vamos a hacer en directo todo el proceso de la... se han matado dos cerdos, ya tenemos todo preparado, así que vamos a ir al lío. Vamos a hacer las morcillas y los voronos con esta familia rural, con esta familia ganadera, que sigue manteniendo las tradiciones, que sigue manteniendo la cultura de la matanza del cerdo en casa. Y os les voy a presentar para que veáis con quién vamos a estar hoy, toda esta mañana. Bueno, vamos a empezar por Leti. Leti es una joven, una jovencísima, es una jovencísima que vive aquí en Mazcuerras, que se casó aquí y que ella es de Lavarces. Aquí está... ¡Preséntate! Yo soy Fidel, soy su marido. ¿Y qué vais a hacer? Pues vamos a hacer boronos y morcillas. Pues hoy vamos a hacer, junto con Leti, junto con Fidel, boronos y morcillas. Y aquí tenemos al maestro gastronómico, gran conservador de las tradiciones de Cantabria, de nuestra cultura y de nuestra forma de vida. ¡Preséntate! Hola, buenos días, yo soy Víctor. ¿Víctor qué? Puente. Víctor Puente. ¿Y qué estás haciendo, Víctor? Pues pochando la cebolla. ¿Cuántos kilos de cebolla tenemos ahí? 40 kilos. Y bueno, cuéntanos un poco lo que vamos a hacer, que se lo vamos a ir enseñando a la gente que sigue la página de la ganadería Valdelmazo. Vamos a intentar estar en directo toda la mañana, si la batería del móvil nos lo permite. Mirar qué guapu se me ha puesto con ese delantal rural, con esa vaca pinta, aunque tú realmente eres criador de qué raza? De Tudancas. Víctor es criador de raza Tudancas, además de los caprichosos de esas vacas Tudancas que desfilan, que mueven los campanos, que gusta ver el desfile. Que bueno, ya os he enseñado alguna vez... Es un recano que me trajo un amigo de Málaga. Como sabéis que me gusta la cocina, pues me trajo un delantal. En vez de traerme otra cosa buena, me trajo un delantal. Bueno, pues aprovecha para saludar a tu amigo. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, vamos al lío. Vamos, aquí tenéis 40 kilos, 40 kilos de cebolla picada entre esta cazuela y esta. Y aquí está Leti ya preparando las especies. Y aquí tenemos una jovencita, que además de guapísima, porque nuestras niñas rurales son preciosas. Mira. Preséntate, ¿eh? Hola, yo soy Naira, la hija de Víctor. Bueno, y aquí Naira, con su padre, aprendiendo para que siga esta tradición y esta cultura de Cantabria y que no se pierdan ni nuestras raíces ni nuestras tradiciones. Así que voy a poner el móvil aquí a grabar y vamos a ponernos al lío. A ver si soy capaz, que ya sabéis que yo esto de poner el móvil siempre... Y cualquier cosa que se os vaya ocurriendo, pues nos podéis ir preguntando, porque os iremos leyendo en el transcurso de la mañana de hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo veis? Buenos días, ¿qué recuerdo? Me dice Marian Ramón López. Buenos días, amiga. A ver, que esto no sé qué ha pasado aquí, que no encaja, ¿eh? Vamos a tener que cambiar de trípode. Cachis 10. Algo está ocurriendo con este aparato. Vamos a ir viendo cómo se hacen las morcillas y los boronos. Víctor nos lo va a ir explicando, es el que va a llevar las riendas de esta delicia gastronómica que son las morcillas y los boronos. Víctor, ¿y a ti quién te enseñó a hacer esto? Mi huela. Tu huela. ¿Cómo se llamaba tu huela? Como decíamos, mi huela. Tu huela. Se llamaba el hígado. Se llamaba... Era de briseñada y eso le encantaba a ella. Yo mataba al chón solo por ella, porque le gustaba. Y lo que más le gustaba de la matanza eran los coscoritos. ¿Y qué es eso de los coscoritos? ¿Y cómo se hacen los coscoritos, Víctor? Yo sé que la grasa es la que quieres hacer, la que hacer para los niños más pequeños. 5, 6, 8, 7. Echábamos la manteca del cerdo. Es esto. Esto es la manteca del cerdo. Enséñalo. Porque hay muchísima gente que nos sigue desde las ciudades. Esto es la manteca del cerdo. Estas son las pellas que le llamamos. Pero enséñáselo a ellos, a mí no. Esto es lo que está en la tripa del chón. Está pegado en la palda del chón. Y toda la grasa que sale. Y... Y esto hay que deshacer, hay que coger y cortarlo en dados muy pequeñitos. Y lo cogíamos. Y después de que esté hecho dados pequeños, se ponen en unas carteras. Con unos dientes... Con unos ajos enteros. Ajos enteros. Y... Y a cochar. Dos horas se está cochando. Deshaciéndose. Y cuando ya están casi dorados, le echamos unas manzanas. A cocer con ellos. Y la manzana tiene que ser especial. Tiene que ser de... Para mí la que me enseñó mi escuela, porque ya no hay la de Untu que le llaman, que es la manzana de toda la vida que se echaba, que era una manzanita pequeña. Y ya no la hay, esa manzana. Porque ya los frutales aquí, pues ya casi casi que han desaparecido. Y... Así que ahora lo hacemos con una que se llama la Royal Gala, que es muy dura. Y con esa no se nos deshace. Y con esa lo llevo haciendo muchos años. Y nos sale muy bueno. Luego la vas a probar. Y... Y también tienes aquí berzas. Esas son las berzas para echarlas ahora a las cebollas, a las... A las carteras. Para poder... Las mochillas para que no se peguen a la... ¿Cuántas lo has dicho, Víctor? ¿Pinko? O ocho. Lo que hay que tener en el caldero. Y... Para que no se peguen las mochillas al culo de las ollas. ¿Para qué? Ahora que se echa... Esto es un truco. Esto es un truco. Otras suelen poner unas tapas de una cartera, para que no se peguen a la... Igual la me enseñó a poner unas hojas de berza. Y ahora vamos a echar las mochillas sobre las hojas de la ropa. Y luego van a coger el suelo. Y por lo tanto no se van a coger nunca abajo. Y no se peguen abajo. Y también le van a dar sabor al agua para luego cocer los borrones. Porque después de que cozamos las mochillas, van los borrones. Pues que no tenemos aquí nada de lío. No, no. Hoy aquí nos dan las luces de la noche. Bueno, y aquí tienes... Las especias. Aquí tienes un montón de especias, que se lo vamos a enseñar, para que veáis qué especias... Epa, a ver, que no sé por qué esto se ha movido. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, tenemos el comino. El comino. Tenemos el orégano. El orégano. Tenemos la pimienta negra. Y tenemos el clavo. Y tenemos el clavo. Más el pimentón dulce y el pimentón picante. Más la sal. ¿Y qué pimentón es el que usas? Yo siempre uso este, que es muy bueno. Y nos funciona muy bien. Le llevo usando muchísimos años. Desde cuando me enseñó mi huella y nunca he cambiado de pimentón. Y siempre vamos a buscarlo al mismo sitio. Bueno, pues ya veis. Porque hay que cambiar el malo. Comino, orégano, pimienta y clavo. Y pimentón, choricero, tres flores especial. Eso es. Y uno es picante y otro es dulce. Eso es. Bueno, pues con pimentón picante y con pimentón dulce. Los borones hay que ponerlos un poquitín picantes. Como decimos aquí, pasa el día todo. Bueno, pues vamos a ir al lío. Vamos. Fijaros qué truco. Yo este truco no lo había visto nunca, Víctor. Sí. El de envolver las morcillas. No, no las envolvemos. Estas ahora mismo las tiramos a cocer. Bueno, si lo vamos a ver, lo vamos a ver. Estas nada más, no son borrelas, es posarlas, luego las morcillas encima de las muertas. Vale, vale. Y no sube. Y no sube. Bueno, luego lo vemos. Sube las morcillas. Vamos al lío. La cebolla lo primero. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hace Víctor. Vamos a ver cómo hace Víctor la masa. No sé si lo veis bien. ¿Eso tiene alguna medida, Víctor, o va a ojo? Yo voy a ojo, como me enseñó mi abuela, y probando. O sea, que tienes buen paladar. Yo sí. Y si no me gusta a mí, no lo hago. Buen paladar y buen diente. Esto normalmente lo suelen hacer las mujeres. Pero ya no es que lo haga. Así que la matanza del cerdo, los hombres son los que se encargaban de matar al chón, de colgarle, de estazarle y de prepararle. Y luego las mujeres éramos las que nos poníamos al lío con las morcillas, los boronos, los chorizos, con todo. Pero mirad lo que os dice Víctor, que ya no hay quien lo haga. ¿Y ahí qué tienes? Arroz. Ya tienes el arroz. Y el arroz, claro, también tendrá que ser especial. No, este es el arroz sos. ¿El de toda la vida? El de toda la vida. Mi abuela siempre lo hacía con el arroz sos, y con el arroz sos sigo haciéndolo yo. No he cambiado nada, nada, nada de lo de la receta. ¿Y cuántos kilos de arroz has hecho, Víctor? Cuatro kilos. ¿Y con cuatro kilos cuántos kilos de morcillas te saldrán? Ya lo veremos. Esto ya va sobre la marcha. Espera. Esto ya va sobre la marcha y voy probando. Y en vez de si sale un balde, un balde, si sale balde y medio, balde y medio. Bueno, pues ahora... Yo creo que nos queremos cortos de... ¿De arroz? No. De especias. Bueno. Pues ya... Ahí va el arroz. Bueno, ya habéis visto. Cuarenta kilos de cebolla bien pochadita. Cuatro kilos de arroz. Pero es para las dos cosas, ¿eh? El arroz se hizo solo para las morcillas. Pero luego, si queda algo de la masa, ahí en esa misma masa le echamos los borrones. Y si queda un grano no le pasa nada. Como es la misma... Ahora voy a deshacerla. Y esto es lo más divertido de la matanza del chonel. Bueno, divertido, divertido. Ten cuidado, no te quemes. No, no, no. No quema. Ya está templada. Ya habéis visto. Ya habéis visto el patriarcado en Cantabria. Ya habéis visto cómo son nuestros hombres rurales. Aquí lo mismo atienden vacas que friegan, que cocinan. Son hombres todoterrenos. Un huevo. ¿Eh? Que planchamos un huevo también lo hacemos. Ah, mira. Víctor, aquí vale para todo. Hasta para planchar huevos que no os penséis que eso debe de ser nada fácil. Bueno, ¿cómo queda el mejunje, Víctor? Uy, no hemos empezado. ¿Va cogiendo consistencia eso? Ahora hay que deshacer el arroz con la morcilla, con la cebolla, para que no queden... Porque el arroz está comido de anoche, para que esté frío. O sea, que hay que echar el arroz frío... Frío. Se puede hacer el día antes. La noche antes... Ya está. Una pregunta. ¿Hasta qué hora has estado anoche aquí de cocinillas? Hasta las nueve y media de la noche, desde las diez que hemos empezado. Madre mía. Esto lleva trabajo, esto lleva mucha dedicación, pero al final la realidad es que merece la pena. Porque si queremos productos naturales, necesitamos también un esfuerzo para poder elaborarles. Porque además, Víctor, tú trabajas. He salido a las seis de la mañana de trabajar dos días y me he ido a trabajar sin dormir, de empalmada. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué hombres más currantes tenemos en esta tierra? Pero bueno, con amigos siempre me hecha una mano. ¿Cómo eran las matanzas antiguamente que recuerdas tú en los pueblos? Oh, ya se perdió. Eso ya se perdió. Primero cuando mataba un vecino, siempre se ponían de acuerdo para no matar al tiempo. Siempre se iban ayudando de unas casas a otras. Y en aquella casa era una fiesta. El día de la matanza era una fiesta. Eran dos días de fiesta. Porque antiguamente cuando se mataba el cerdo, automáticamente se limpiaban las tripas del cerdo. Pero se lavaban en el río. O en los lavaderos que le llamaban antiguamente. Vosotros aquí en Mazcuerros, ¿dónde lavabais las tripas? Tenemos dos lavaderos aquí. Tenemos uno aquí en la plaza del pueblo y tenemos otro abajo del pueblo donde lavaban las mujeres. Y ahí se lavaba. Y unos baldes y ellas se iban a lavar. Yo, por ejemplo, ya eso ya no lo hago. Porque eso ya da mucho trabajo. Y yo las compro. Las tripas las compro. Las compro, ¿eh? Se le da la lavadas. Y no... No tenemos tanto tiempo ya para... Mi huela, sin embargo, las mortillas que usaba para el cocido, esas las lavaba de chon. No nos dejaba comprarlas. No le gustaba. El día que no tenía el mismo sabor. Y tendría razón. Pero es que ella tenía 80 años. Y... Y ya no queríamos que bregara, pero es que era imposible. Teníamos que ponernos con ella porque era imposible. Estuvo yo en mi cuerda. Y entonces... Y entonces... Y entonces... Os juntabais todos los del pueblo para hacer la matanza. Los hombres se dedicaban a hacer el matafío del chon. Y cuando acababan de hacer el matafío del chon, ellas automáticamente iniciaban eso para hacer las mortillas y empezaban con las mortillas de los coronos. Ese mismo día. Aquí eso ya no lo hay. Y cosían una a una, lavaban... Eso es. Las lavaban y unas... Es lo que te decía, que antes unas iban lavando, otras iban ya... Bueno, ¿y ahí qué tienes? Aquí va la sangre ahora. Bueno, pues esta es la sangre... Esta es la sangre de uno de los chones. Es la sangre de uno de los chones. Y ahí... ¿Veis cómo se hacen las morcillas? Igual ahora hay gente que está viendo cómo se hacen las morcillas y está viendo la sangre del cerdo y no vuelven a comer una morcilla en su vida. Porque la gente es así de especialita. Pues esto se hace con sangre del chon y los coronos igual. Y harina de maíz, de casa, que lo sembramos nosotros. Ellos me ayudaron a sembrarlo. Y luego lo... Quitáis las... Quitando las panojas, las ponemos a secar y después lo llevamos a morir. Así que aquí, en esta casa, es todo natural. Todo. Y las alubias que vamos a hacer después para comer con la morcilla también son de casa. Bueno, ya estáis viendo... Estás despertando muchísimos recuerdos a todas nuestras seguidoras. Ahora mismo tenemos 340 personas en línea. Te están mandando, Víctor, unos mensajes súper bonitos diciendo, bueno, pues de... de todo. Y dice Lidia Abraña que... Y todo a mano. Ah, no, aquí todo a mano. Lidia Lanza te dice que a por ello, campeones, ahí vamos a echar la sangre del... del chon. Como veis, esto va a ojo, va pidiendo sangre, va pidiendo... Yo voy a ojo, siempre... Mi abuela nunca decía hay que apuntarlo y hacer medidas. Mi abuela decía no, si no me gusta a mí no lo hago. Y Víctor dice lo mismo. Y yo digo lo mismo. Y sed coger, hacer un día un cocido montañés, no gustarme y tirarle y hacer otro. Mira lo que te dice Leonel. Te dice y las mujeres iban a lavar las tripas. Coco te dice que qué recuerdos me estás trayendo. Orégano. Dos puñales buenos. Bueno, bueno, no te descanses. Aquí en Galicia se hacen dulces y están buenísimas. En mi casa se hacían. Belén González Rávago te dice Ole Víctor Puente. La vecina nuestra de toda la vida. Esas vecinas. Bueno, pues para que veáis que las vecinas también... Yo no como más morcillas en mi vida. Pues tú te lo pierdes. Pues tú te lo pierdes, Maribel, porque esto es teta. Pimienta muy poco porque se ve bien. Pétrica Muñoz nos dice que todo eso lo he vivido yo también. Aquí está Leti echando todo el mejunje. Mirar como aquí no van ni pesados ni las medidas. Todo va a ojo. Vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale de esta vamos a ver qué sale de esta extraordinaria... Y no es que lo diga yo. No, no es que lo diga yo. Cuidado con la sal. Si no me gustan a mí tampoco las va a comer nadie. También te lo digo. Ana Trujillo te dice qué menudo trabajazo que hay que valorar esta labor. Julián te dice el Mazcuerras bonito pueblo. Muchas veces he ido muchas veces he ido a a ver a los viveros de Escalante efectivamente. Mucha gente le conoce por los viveros. ¿Cómo me recuerdan cuando las hacía mi madre y qué ricas estaban? Nos dice Charo. Bueno, estás teniendo un montón de comentarios Víctor todos positivos. Aquí estáis viendo cómo se hace el mejunje de las el mejunje de las morcillas. Harina de trigo ahí en la cocina en una bolsa trae un par de paquetes. Esa... Esa es harina de maíz. De tus de tu maizal. Eso es, de casa. Esto es de casa. Bueno, bueno. ¿Quién se ve, eh? Que ya no lo hay el maíz de de casas. ¿Y por qué no lo hay? Porque cuesta mucho sembrarlo. Yo lo he sembrado esteño cuatro veces la tierra. ¿Pero por qué? Por la sequía. Me lo comí a los cuervos. ¡Ja! Y encima los cuervos están protegidos, Víctor. Me lo comí a los cuervos. Cuatro veces la tuve que sembrar cuando ya estaban los maíces así. Madre mía. Y... y da muchísimo trabajo porque como no lleva veneno ni lleva nada porque no se puede pero ya lo que compras ya viene con unos polvos que los cuervos no te lo comen. Pero esto como no está tratado ni nada... Y guardas la semilla de un año para otro, entiendo. Luego si quieres te enseño las panojas que tengo guardadas para sembrar este año. Las tengo colgadas en el balcón. Mira lo que te dice, perdona Víctor, Dolores Trillo Cabana te dice, delicioso, mi madre está recordando tiempos maravillosos. Ole por vosotros, saludos desde Galicia. Raúl Barriga te dice, qué recuerdos, he vuelto a mi infancia en el pueblo. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Si ven el olor que tenemos aquí ahora... Eso es lo que les digo yo siempre que es una pena que a través de la pantalla del móvil no podamos transmitirles los olores, los colores que producimos. Porque le digo siempre que la gente de los pueblos, los ganaderos, los agricultores, además de producir alimentos, lo que hacemos es producir olores, colores, sabores, como estos olores que estamos teniendo aquí, por cierto, maravillosos. Mirar cómo mueve Víctor la mano, cómo está ahí plingado mezclando esa cebolla con la sangre del cerdo, con el maíz molido que él mismo cosecha, con el orégano, con el clavo, con la pimienta y con el comino. Esto tiene una pinta extraordinaria. ¿Algo le hace falta? Harina blanca. ¿También echas harina? Harina blanca, harina de trigo. Un poquitín de harina de trigo. Y ya dime que siembras trigo. No, eso ya aquí ya no será. No es para tanto... ¿Ves? Por ejemplo, con la mano puedes ver esto. Esto es lo que trae el orégano. Esto después te puede pinchar la morcilla. Estas son las esquemas del orégano, de las especias. Si esto no lo haces con la mano, cuando llega el tiempo de envasarlas, bueno, se me reventó la morcilla, que también se revienta. Pero puede ser porque con las especias que lleven, pues eso, algún palito que es lo que acabo de moler y te lo revienta. Bueno, pues ahora lo vamos a probar. ¿Y qué lo pruebas? Así, a pelo crudo. ¿Esto? Así, mira. ¿Qué dice? Que le falta de todo. Dice Víctor que a estas morcillas las falta de todo. Harina de maíz, no. Ahora le faltan todas las especias. Echa. Bueno. Hay que ir tocándolas. Está muy rica, pero le falta la chispa. ¿Quién es el asturiano? Me dice Sergio Díaz Carballo. Dice por allá y dame todas las especias. El asturiano es un hombre mayor. Es que ayer les hablé yo del asturiano que iba a estar aquí hoy. Viene luego. Viene luego porque... Dame. Sí. Dame del otro bastante. Claro. Echa un puñón bueno. Bueno. Esto le da sabor. El asturiano es un hombre que está... La hija está casada aquí y ha venido a ayudarnos con la matanza. Y es mundial. Es un hombre mayor de los que ya no quedan. Echa bien. ¿Cuántos años tiene? 78 años tiene. Pero parece que tiene 40. Una vitalidad. Una... Ha estado aquí todo el chal. Ha estado aquí todo lo que hemos hecho la matanza que llevamos tres días con la matanza. Ya ha estado con nosotros desde por la mañana hasta por la noche. Y nos hemos reído muchísimo con él porque es que tiene unos golpes y unas cosas... ¿Y cuántos años tiene, Víctor? 78 años tiene él. Pero, bueno, yo creo que cuando vengan le van a ver y van a hablar con él porque es muy... Es muy campechano. Es mucho campechano. ¿Ya va a querer salir en el vídeo? Sí. Dice Atleti con la cabeza. Sí, sí. Es muy... Bueno, cuéntanos alguna anécdota que os haya pasado durante la matanza del cerdo que siempre pasa algo o se escapa el cerdo. No. Los cerdo nos escapan. Bueno. Lo tiene fastidiado. Nosotros alguna vez el cerdo se nos ha escapado estando en la mesa, ¿eh? A mí también, ¿eh? Bueno. Más de una vez hacemos el indio también, no creas que no. Pero bueno. Y... Y rompes en los bancos. Teniendo ya el cerdo en la... El cerdo echado encima y rompes en los bancos. Una, me acuerdo, una de ellas... Claro, me han hecho unas de 250 kilos. ¿Estas cuántas han pesado? Esta ha pesado una a 178 y otra a 151. Bueno, pues ya... Eran pequeñas, eran de maimaro. No, no, ya son kilos también, ¿eh? Eran pequeñas, eran dos zonas pequeñas, pero bueno, para casa de sobra. Ya no es como antes que en las casas había 10 o 12 hermanos. No, ya no. Bueno, la mortilla, ahora nada más que falta sacarle el gusto. La masa en sí está hecha. Nos estabas contando alguna anécdota, Víctor. Y... Pues sí, anécdotas que no tenemos. Y sobre todo con mi huela. Mi huela no bebía nunca. Sí. Pero cuando yo maté la matanza los sábados bajaba al mercado a cabezón de la sal. O sea, que aquí en cabezón los mercados, el mercado de... Es el sábado. Los sábados. y mi huela bajaba los sábados y la semana antes de hacer la matanza se compraba una botella de anís. Y si la matanza duraba tres días se bebía la botella en tres días. ¿Qué dices? Tenía el chupito siempre a la mesa y siempre iba echando un tiento. El clavo. Échale. Y ella nada más que bebía eso y le encantaba. Eso de la matanza y el chupito... Me dice Sonia... Perdona, me dice Sonia Anuarbe, Quintana, ¿y para qué la arena de maíz? Harina, harina. Es harina, no es arena. ¿Para qué, Víctor, la harina de maíz? Porque es la que le da la textura a la mortilla. Es la que le da el cuerpo. Si no, no se queda... Nosotros le echamos harina de maíz. Eloisa Noriega Sánchez os dice que aquí se iba a coger las especies a cabiedes. También. También se cogía de cabiedes. Pero... Yo ahora las cojo en una... Vale. Yo ahora las cojo en una carnicería de aquí, de cabecón de la sal. Porque siempre lo cogía a mi buena y no quiero cambiar porque... No cambio nunca. Ni de especies, ni de pimentón, ni de nada. Siempre voy al mismo sitio porque un año... Me acuerdo que estaba cerrado por vacaciones o por algo y no me gustaron ni la mortilla ni los boronos. Porque no era... No me recordaba el sabor que me tenía que dar. Yo me quedo con el sabor con lo que lo hacía mi abuela. Los sabores... Esos sabores que están grabados en nuestro subconsciente... Sí, y me acuerdo... Yo esto... Hay gente que nada más que la veo cuando le llevo el borono todos los años. Hay una mujer... O sea, que tú repartes. Sí. Hay una... Esto es la tradición. Aquí siempre se repartió el borono. Y hay una mujer muy mala que le encanta el borono. Y siempre se lo llevaba mi abuela y después se lo llevaba yo. Y lo decía ella, dice... Y tú te inflas y te llenas de orgullo. Porque yo le digo pues es que aprendí con ella y me gusta... Y todos los años cuando se lo llevo me decía ¡Ay! Ahí viene Vito con los boronos. Nada más ver el coche. Y sigo llevándoselo. Sigo siempre... Voy con el coche y se lo llevo y... Y cuando eso siempre me dice este año te salieron un poco mejor. Este año siempre ponen algo en eso. Pero dice ella... Ella siempre me dice y dice tienes la misma mano que te huela. Bueno, ¿cómo va... ¿cómo va ese sabor? ¿Qué le falta? Pimentón. No vayamos a confundirnos, ¿eh? No, el otro está cerrado. Bueno, pues ahí a ojo el pimentón dulce. Este Víctor es muy atrevido no pesar. Los críos los llevaban y se lo pasaban en grande. Mira lo que me dice María Antonia García González. Eso es lo mejor de lo mejor. Totalmente natural. No como las que se compran que es todo sintético. Me recuerda a mi niñez. Bueno, y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora vais a alucinar... Vais a alucinar a quién tenemos aquí. ¿Sabéis? Este va a ser el otro continuero que va a venir de relevo. ¿Le reconocéis? No sé si le reconocéis. Os he puesto varios vídeos de él. Cuéntanos cómo te llamas. Se llama David. ¿Cuántos años tienes? Tiene cuatro años. ¿Y qué vas a ser de mayor, David? Y David va a ser de mayor tu danquero. Pero no es que lo diga. Es que lo hace. Es que... Os he puesto vídeos de él cómo va delante de las vacas, delante de la pareja llamándolas. Os he puesto vídeos de cómo baja las yeguas del monte. Os he puesto vídeos de él cómo... cómo circula y solamente tiene cuatro años. Este niño es garantía seguro del sector primario español. Y mirad, ya desde por la mañana aquí con su tío pronto... Le encanta. Esto le encanta a él. Haciendo... ¿Cuánto quieres a tío? A tío le quiere muchísimo y siempre quiere ir con su tío a todos los sitios. Me encanta hacer reposería en la pancada. Os enseñé también un vídeo de Diego haciendo las tostadas de Navidad con su tío de David y estuvo allí haciendo las... ¿Qué necesitas, Víctor? Va a lavarse. Porque voy a freír un poco. Muy importante. Porque aquí tenéis a este... Este no falla. Este niño no falla seguro. Va a ser un futuro ganadero y además va a mantener la raza autóctona en peligro de extinción de Cantabria. ¿Qué raza es esa? Las Tudancas. Las Tudancas. Y desde chiquitín pues metido aquí con su tío enseñándole hacer todos estos mejunjes. Le lleva a las vacas, a las yeguas. ¿Te costó mucho bajar las yeguas? Un montón. Un montón. ¿Cuántos kilómetros anduviste? Cuatro kilómetros. Y su tío en el coche y el guaje cuatro kilómetros para abajo detrás de las yeguas arreándolas que os puse os puse el vídeo. Y qué mayor orgullo para una familia rural que tener relevo generacional. Así que este niño que les tiene locos a todos que les tiene está también a su hermana. Ya, pero esta va a ser ganadera. Más. Más que él. Más que él. ¿Tú también vas a ser ganadera? Bueno, mirad lo que dice la chica. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Más fuerte que no te oímos. Ángela, ¿y a ti qué te gustan? Las tudancas también la dice la dice la prima las vacas y dice ya no las tudancas. Bueno, pues qué suerte. Pero ¿sabéis por qué estos niños van a ser ganaderos? Porque lo han mamado de chicos. Porque lo han mamado desde pequeños. Porque se les ha llevado a la cuadra desde el primer día. Porque que nuestros niños nos acompañen no es explotación infantil. Es enseñarles una forma de vida. Mi padre cuando iba mi madre de casa y no queríamos yo por ejemplo siempre lo hice cuando no quería tomar el biberón o tal me llevaba con el carricoche a la puerta a la cuadra me daba el biberón y le acababa. Y este era igual. Este desaparecía y estaba la cuadra levantando las vacas de pequeñín con dos años. Se iba a la cuadra y las levantaba todas. ¿Eso es verdad? ¿Y para qué las levantabas? Por hacer algo. ¿Para verlas? Ahora vamos a probar antes de hacerlas como fritos cambia el sabor ahora vamos a probar un poco de de la masa frita. Bueno, pues ahora vamos a freír y aquí ya le sacamos más o menos el sabor que queremos nosotros darle. Y aquí ya lo vamos a probar y uno dice pues le falta esto y le falta aquello pero eso es tener un paladar muy, muy educado. Pero luego ya hago yo lo que me da la gana. No, pero siempre escucho y digo, no, pues no las toques. Le falta un poco de sal. Pues ya las corregimos o las echamos. Bueno, madre mía cuántos comentarios tienes, cuántos comentarios tienes, Víctor. Hay mucha gente que no sabe. Por la noche te dice Loisa Noriega Sánchez. Por la noche se hacía el hígado para la cena y estaba muy bueno. Ten en cuenta que después era limpiar todo y hacer las tareas de la cuadra entre medias. y la asadura la he hecho ayer y la hemos comido ayer. La asadurilla. La asadurilla. Begoña Rey, para que no salgan los palitos del orégano mi madre y mi abuela lo frotaban con las manos hasta que se deshacía todo. Mi abuela también lo metía un poco al horno y cuando estaba un poquitín lo subaba y lo... Beatriz Ingelmo que es una fiel seguidora que además también ha hecho de cocinillas porque les he dado esta semana una receta de más de 100 años de antigüedad de unas rosquillas y Beatriz me ha mandado la foto con las rosquillas que le han salido extraordinarias dice que ese pequeñín es extraordinario. Bueno, bueno pues aquí tenéis ya y ahora toca la cata toca la prueba no está acabada está nada más que para sacarle el sabor bueno y ahora van los catadores y ahora pruébala tú vamos a ver que vamos a poner a ver que le toca y la chica no prueba no la tienes que educar el paladar él sí él le he hecho para adelante bueno pues vamos a probar ahora vas a ver vas a ver un poco tiene que cocer si tiene pero los sabores los tiene que entender ya tú pruébala primero y déjala un rato en la boca y pruébala y mete otra cucharada que te cambia muchísimo sabor o sea que para esto también hay que saber catar no, no, tú mete otra escucha hay gente que va a hacer cata de vinos otros que van a hacer cata de queso si nosotros estamos haciendo hoy cata de morfe escucha tú mete una cucharada y esparza con la lengua en la boca y mete otra detrás y verás como de una cucharada a otra te cambia no te quemes ¿eh? soplalo y que como una sola no lo saca cuántas cosas nos está enseñando hoy sosa hasta sosa le falta un poco de copino y un poco de plato por ella no le sopa le tí le falta chista falta un poco de un poco de picor no, la tortilla no puede picar si te esperas un poquitín te va a salir el picor de la pimienta pero es que pimienta te lleva muy poca pero revienta y te espera un poco la pimienta revienta las portillas siempre lo dijo mi huela otra cosa que no sabía está cojonuda que yo que le diga no es por nada no es porque la haya hecho yo pero ha salido espectacular pero está cojonuda Víctor no tiene abuela ya, ¿eh? yo, yo pa' mí ya yo de especie está bien no, pero le falta un poquitín de chispa ahora le falta darle un poquitín de yo un poco sal nada más le echaba ¿cómo está marcado? y la verdad para mí es sosa escucha y yo como sin sal y de sabor ¿qué sabor usted deja? y de sabor a mí me falta un poco de picante a mí me gusta la picante ahora le echamos un poco de picante coge el poco abre el pibito picante para mí, ¿eh? pero tú a lo tuyo a ver, sal bueno va a corregir Víctor la masa de las morcillas ahí tenemos a Leti echando especias está modosita ya no es como al principio que le decía Víctor ¡echa puñaos! no, ahora ya hay que ir con mucho más cuidado que al principio mirad que imagen no me digáis que esto no vale millones tener aquí a dos niños a una jovencita a un adolescente viendo viendo cómo se hace la matanza del cerdo cómo se prepara el mejunje de las morcillas que ahí veis cómo está revolviendo mete cortándolas más o menos así llega a la primera y ahora voy a ayudar ¿qué quieres? ¿metertú la mano? ¿todavía no? no, pero porque no le dejas, ¿eh? si no le falta poco a ese te dice Montserrat que cuántos recuerdos que hace cuatro años que hizo la última matanza se hace por peso la medida te dice Roberto bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo y lo que tiene mérito es hacerlo como lo está haciendo Víctor a ojo bajo la atenta mirada de sus sobrinos y de su hija que están pendientes y están aprendiendo esta tradición gastronómica de Cantabria que es hacer la matanza del cerdo en casa aunque nos le quieran prohibir y aunque nos lo quieran y aunque nos lo quieran vetar pero hay que seguir vamos a dejar un poquitín que coja los sabores en lo que le echamos las tripas que nada más que es limpiarlas y atarlas una punta que tú dirás lo que quieras pero deja un sabor muy bueno pero que muy bueno ¿y con qué vas a atar las tripas? cuéntanoslo con cuerda de bala mírala aquí está la cuerda esta la pusamos nosotros aquí para para atar las tripas ¿y vosotros no habéis atado las morcillas con el hilo de coser los sacos del pienso? con el blanco con el blanco eso lo hacía mi abuela pero yo era siempre con la cuerda de bala si quieres venir a la cocina y vemos cómo limpiamos los trastes bueno pues nos vamos a la cocina y vamos a ver cómo se limpian las tripas fijaros qué día más hermosísimo hoy en el ayuntamiento de Mazcuerras vamos a la cocina a ver cómo se limpian las tripas ya está aquí Leti liada no esto no lo saques ahí te puse yo el bol agua caliente Víctor no fría ahora vamos a coger un bol para para echarlas Juan Carlos Ramos te dice que en Alicante no se puede matar en casa pero ¿por qué? porque está prohibido Juan Carlos sí, claro bueno para que las veáis esas son las morcillas que como veis vienen en una salitre se dice ¿cómo es? ¿salmuera? no en sal en sal cantas veces te dice Ana Belén que cuántas veces fui yo de cría al lavadero con mi huela y las otras mujeres a limpiar las tripas ahora se busca la punta ahora hay que buscar la punta aquí la tenemos corta la cuerda corta esta cuerda y ahora vamos a ir haciendo mortis y las vas cortando las cortamos a la medida que nosotros vamos viendo que luego sobre y las metes agua y las vamos a limpiarlas y que estas son las que nos da la medida corta ¿os imagináis a estos del gobierno a todas estas lilas tener que hacer esto? se mueren de asco ¿os lo imagináis a la Irene Montero limpiando tripas? tendría que ser espectacular pues sabría sabría de lo que hablamos entonces y de lo que se vive en los pueblos aquí el patriarcado de Cantabria ya le estáis viendo hoy en directo esto es un verdadero patriarcado ¿eh? luego la motilla queda así te dice te dice Adolfo Arias Palacio que bonito delantal Víctor bueno a ver cómo quedan las morcillas que ahora las está preparando está viendo la medida y ya por una cortas todas más o menos no voy a ojo ¿vas a ojo? sí unas más grandes otras más pequeñas bueno pues así quedarán las morcillas que hay que llenarlas ahora del mejunje siempre se hacen unas más grandes para casa unas más pequeñas para regalar por compromiso Ana López te dice que las tripas me tocó a mí limpiarlas también pero que la dan alergia tiene que ser bueno bueno y ahora sí con todo con toda la malla con todas las que vayamos a hacer porque aquí lo solemos hacer un par de veces porque como es mucha sangre pues igual el mes que viene nos aburrimos con un fin de semana y vamos a hacer unos bolones y unas morcillas y hacemos otra tanda se cayó en Galicia hacemos lo mismo te dice José López María Arle Iglesias yo las lavaba con agua templada y las pasaba el agua sin cortar y luego yo las cortaba a la medida que queríamos bueno pero ya lo hemos dicho que aquí cada maestrillo tiene su librillo y y Víctor Puente bueno pues así lo que hace falta lo que hace falta es que salgan buenas que salgan buenas y que no se rompan eso es eso es muy fundamental pero nos ha contado el truco de las berzas que yo no lo había visto en mi vida lo de las berzas para lo de las berzas oye mira lo que me están diciendo y si por casualidad tienes un jabalí o venado lo mezclamos bien y el chorizo de muerte si señora se coge y se mezcla la grasa del cerdo con la carne del jabalí o del venado y se hacen chorizos del jabalí o del venado y tu también has hecho de eso Víctor no lo he hecho para otras personas se lo he hecho a otras personas Juan Carlos Ramos Marín como conserváis la sangre Víctor en la nevera pero diles el truco de cuando os sangráis al cerdo cuando sangramos al cerdo lo metemos en un calderón al día siguiente cuando está frío se cuela se mete en unas garrafas de 5 litros o de 6 por ejemplo estas mías han dado casi 6 litros de sangre cada una pues se mete en un de las garrafas y por ejemplo si son 4 o 5 días te aguantan en una nevera fresca si ya vas a tenerlo más congelarlo lo congelamos y lo sacamos dentro del 15 días tampoco me gusta dejar la sangre mucho como mucho y 20 días y también te cuento Beli te dice Víctor te pregunta Beli que qué son los boronos los boronos es la la sangre del cerdo es la sangre del cerdo es tal como hemos hecho la masa ahora de las mortillas lleva la cebolla lleva la harina de maíz lleva la harina blanca lleva las especias lo que no lleva es el arroz los boronos aquí aquí en Cantabria se lleva mucho es es muy tradicional el borono por ejemplo en otras zonas no se usa no se Palena, Riguña y esas zonas de por ahí no no saben lo que es el borono hay amigos que que nada más que lo han comido cuando lo conocemos aquí nosotros te dice Mercedes que lo fundamental es el aliño cada zona de España tiene su aliño particular eso es por ejemplo a mí la de la de la mazón y por ahí arriba es muy diferente no llevan no llevan aliña de maíz lo hacen con miga de pan la cebolla no lo pochan como lo pocho yo muy pequeñín para no encontrarlo después lo echan en tastes grandes bueno pues cada maestrillo tiene su librillo ya tenemos ya tenemos aquí las ya tenemos aquí preparadas todas las morcillas lavadas cortaditas aquí el dúo sacapuntas Félix y Víctor que están hoy Fidel 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 y Víctor que están aquí haciendo haciendo un trabajo haciendo un trabajo extraordinario bueno mientras mientras acabamos de limpiar las morcillas vamos a desconectar un poco y a poner a cargar el móvil porque esto se queda sin batería y ahora enseguida nos conectamos otra vez en directo para para que veáis cómo se llenan las morcillas cómo se atan y cómo se cuecen así que amigos ven aquí con esta joya con este futuro que se nos ha quedado sin voz ahí así que con esta joya con este niño que va a ser ganadero mira qué guapo estás vas a ser ganadero de tudancas y luego escucha luego a la tarde me podías ir a enseñar las tudancas me las enseñas y los ponis los trajo el otro día a casa y cabras este niño tiene tiene de todo desde chiquitín desde chiquitín lo ha mamado y este no falla seguro así que nada vamos a decirles adiós y vamos a cargar el móvil despídete y hasta luego luego vamos a ver las tudancas díselo luego vamos a ver